Hasta el próximo martes 22 de septiembre, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal tendrá a la venta más de 70 propiedades de todo el país, con excelentes condiciones durante la tercera Feria Virtual de Venta de Propiedades 2020, que se desarrolla a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes. Siguiendo las medidas sanitarias ante la coyuntura actual, todas las personas, trabajadoras, familias y empresas pueden tener la oportunidad de encontrar la propiedad que han buscado para su vivienda o impulsar su negocio, a través de una excelente inversión sin salir de sus casas y hasta con un 55% de descuento. Durante la Feria Virtual se aplicará un 5% de descuento adicional sobre el último precio publicado a las propiedades, haciéndolas aún más accesibles. La oferta está compuesta de casas, lotes, fincas y locales comerciales en condiciones de remate, disponibles en todo el país, especialmente en zonas rurales.